Nosotras vamos a trabajar con las herramientas que tenemos ahora mismo y ahora mismo las herramientas y las necesidades que tenemos, las necesidades que todas las compañeras independientemente en el espacio laboral donde se encuentran, todas necesitamos un reconocimiento de derechos. La sociedad que vivimos pues nosotros no existimos, no tenemos ningún derecho y para ser un trabajador pues tienes que tener derecho y nosotros pues no nos consideran trabajadores. Está claro que el arte no es algo que interese a esta sociedad capitalista. Económicamente ninguna protectora, refugio, santuario recibe ayuda del Estado, no existen las subvenciones ni ayuda. Esta ayuda solo la obtienen las perreras municipales donde los animales viven en pésimas condiciones y son asociados muchas veces sin motivo en ninguno. Cuando hay una situación de crisis pues hay que luchar por el derecho para todo el mundo porque la ley de extranjería es una ley que segrega, que criminaliza, que excluye a las personas migrantes en en la sociedad. Y como no hacéis lo que el discurso hegemónico de la filosofía económica define como actividad productiva o trabajo productivo, no tenéis protección pública de la comunidad, no tenéis protección de las instituciones públicas. Para mí también ha sido muy importante como un trabajo, imagino que también para todas, a nivel personal, de reflexión en base a cuáles son mis valores, desde donde que yo quiero vivir, cómo quiero ver el mundo. Es que necesitamos los saberes de todo el mundo y esos saberes se tienen que poner en la mesa pero primero nos tenemos que revisar y repensar qué es lo que hemos hecho. Gracias.